Hola pequeños cervatillos, ya está aquí, yo sé que lo estabais esperando pero bueno, dejadme respirar, ¿no? Ya está aquí el segundo vídeo de Actualizando mi vida en San Francisco La verdad es que se me fue la pinza y se me olvidó grabarlo Ya he pasado de los dos meses, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Da igual unos días antes que después porque las respuestas van a ser las mismas Como en el vídeo anterior os voy a contar una cosa a la que me estoy acostumbrando que no tenía en mi vida en España Una cosa a la que sigo sin acostumbrarme, una cosa muy positiva que me está gustando mucho, una muy negativa que no me gusta ¿Qué más era? Y la prueba final, la demostración de que estoy aprendiendo inglés o no Pero no va a ser una adivinanza esta vez, no os voy a decir nada, ya lo vais a ver Y os voy a contar también los cambios a nivel de estudios, lo que he terminado, lo que he empezado Que creo que eso también os va a interesar Así que si os interesa, pues seguid viendo dentro vídeo Vamos allá con la cosa positiva a la que me he acostumbrado sin darme cuenta Y que no tenía en mi vida en España Vale, pues tengo que pensar la verdad porque... Vale, ya la tengo Al principio las primeras veces que salí aquí de fiesta, tomar algo, no fiesta Porque aquí realmente no hay... bueno hay pero nosotras no vamos a discotecas Me he acostumbrado perfectamente a la noche de San Francisco Yo pensaba que no me iba a gustar nada eso de salir a las 7 de la tarde y a la 1, a las 2 estar en casa Pero realmente aquí me he acostumbrado perfectamente porque ahora me encanta ¿Por qué? Porque aprovechas mucho más el día Conoces a la gente de día que me gusta muchísimo más Y además a las 2 te vas a tu casa, duermes lo suficiente como para las 10 A las 11 estar despierta y aprovechar el día No sé si habéis visto la serie de cómo conocí a vuestra madre Bueno, pues ellos tenían siempre un bar al que iban Y creo que es aquí lo típico Tú te afincas en un bar y vas a ese ya siempre Y nosotras es lo que hemos hecho, vamos siempre a un bar Y la verdad es que está genial, nos conoce todo el mundo ya Está súper bien Puedes jugar al billar, a los dardos Puedes jugar a los juegos estos que os he dicho Al juego este que siempre... bueno, que no os lo he dicho Vale, es un juego en una mesa Y se llama Beer Point Y se trata de que compres una jarra de cerveza Y... o de agua Hay gente que lo hace... bueno, no hay gente que lo hace con agua Hay gente que... Vale, te tiene que gustar la cerveza porque si no, creo que no puedes jugar No le vas a echar mosto, no sé Es que no sé si alguien puede jugar con mosto Bueno, da igual La historia es que tienes que poner... Hay diferentes juegos, ¿vale? Nosotros siempre jugamos a uno que es hacer como una pirámide Sí, es una pirámide Y pones los vasitos Y desde el otro extremo tienes que tirar la bolita de ping-pong Está chulísimo y es súper divertido Conoces a un montón de gente jugando a eso Y además es que yo como soy un poco competitiva a la hora de jugar Me lo tengo muy en serio Entonces es como... Si no vas a jugar bien, no juegues Sí Y nada, hacemos ahí nuestras liguitas, nuestras pachanguitas En fin, que nos lo pasamos súper bien Retiro lo dicho, dije que la fiesta... Como la fiesta en España no la veía en ninguna parte Pero es que aquí yo siempre que salgo me lo paso A ver, también he de deciros que la compañía siempre influye Pero es que yo... Creedme que siempre acabo con grupos de gente que no conozco de nada Pero que es que son súper, súper majos Y dices... Cuando te quieres dar cuenta dices Pero bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde están mis amigas? ¿Quiénes son estos? Pero te lo estás pasando tan bien Que es que pierdes hasta la noción del tiempo Vamos allá con una cosa a la que sigo sin acostumbrarme Pues esta la tengo que pensar también Porque no se me ocurre nada Ya la tengo A ver, me ha venido así A lo mejor no es lo más importante Pero bueno, como vamos a hacer más actualizando mi vida en San Francisco Ya os diré más cosas No me acostumbro a que cuando la gente te saluda te diga ¡Ey! Vale, es el típico saludo Pero en plan no te dicen ¡Hola! Te dicen ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Todo muy rápido Y entonces yo no sé si debo contestar ¡Hola! a secas Es como un ¡Ey! ¿Qué tal? Pero no sé si debo contestar O debo contestar bien ¿Y tú? Y muchas veces como que mis amigas me han dicho Pero contesta Y yo ¡Ah! que era una pregunta en plan ¡Hay que contestar! No sé si me explico Es como ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y tú ¡Ey! Bien ¿Y tú? Y a lo mejor es alguien que no conoces de nada Entonces ¿Qué le voy a decir? Bien, pues mira Ayer tuve una Bueno, 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 bueno Me perdí Tuve que llamar a la policía Pues que no le interesa Si es un desconocido ¿Para qué le voy a contar mi vida? ¿Me explico? Así que nada Yo siempre digo Fine Y me quedo tan a gusto Vale Otra cosa de la que no me puedo acostumbrar nunca En la vida jamás de los jamases Es ¿Por qué los hombres llevan los calcetines hasta los tobillos? ¿Pero que tienen frío? Es que no lo puedo entender No lo puedo entender Y ya me han dicho que es que eso es así siempre O sea, que es que no va a cambiar Ni moda ni nada Es que es así Los calcetines hasta los tobillos Y es que queda tan espantoso Es como ves a un chico y dices ¡Oh! ¡Qué guapo! Vaya barba Vaya tatuajes Y vas bajando y dices Dios, los calcetines hasta los tobillos Me mata En serio Me mata Y bueno, la verdad es que han pasado solo dos meses Para mí ha pasado mucho más tiempo Pero he de decir una cosa Y es que voy a volver a España Eso lo tengo súper claro Como España no hay ningún sitio para mí España es mi lugar Lo tengo muy claro Pero bueno, aquí estoy muy bien La verdad es que estoy muy bien No sé qué tendría que pasar para que yo no volviese La verdad porque es bastante imposible En cuanto a mi actualización En cuanto a estudios Os diré que empecé estudiando en el Brandon College Seis semanas Hice seis semanas en el Brandon College Iba todos los días cuatro horas Y ya lo he terminado, ¿vale? Ya tengo mi certificado de que he ido al Brandon College Era un colegio privado de inglés Ahora me he metido en el City College Que es Que no sé por qué Pero bueno Es un centro de estudios Que te dan Creo que te dan un montón de estudios Pero bueno Yo solo me he metido a inglés Y es gratuito O sea, es gratuito Puedes ir todos los días cuatro horas Creo que puedes ir A las de la mañana Y luego a las que hay un poquito más tarde Y es gratuito O sea Por toda la Face Te están dando clases de inglés O sea, yo no sé qué es lo que ellos ganarán Pero bueno En la zona a la que yo me he apuntado Cuando entré en la clase dije ¿Esto qué es? Porque solo hay Bueno, hay gente un poco más joven Pero realmente yo estaba Miré para mi alrededor Y todo lo que había a mi alrededor Eran asiáticos Pero de unos 75 años Entre 75 años y la muerte Entonces dije Uff Y las clases como que se me hicieron Un poco pesadas Porque era como que todo el rato Preguntaban Y que me parece estupendo Oye, que es que están ahí para aprender Pero a mi se me hizo un poquito Rara la clase Me voy a apuntar a El City College este Pero que empiezan las clases Ya a partir de septiembre Ya es como el curso entero Y ya creo que tienes diferentes niveles Y demás Así que creo que va a ser un poco Mejor Las clases creo que son un poquito más reducidas Porque es lo que os digo Estaba con un montón de gente Y creo que el día al que fui No aprendí absolutamente nada Y lo más importante Que estoy muy orgullosa de ello Es Me he apuntado a un curso En la Universidad de Stanford Que está a una hora de San Francisco Voy con el coche Y sí Es un curso de marketing De todo lo que había Me interesaba bastante El de psicología Pero me metí en el de marketing Que son cinco semanas de curso Cuando me metí en el de marketing Leí todas las características del curso Y es que era ideal para mí Parece que estaba escrito para mí Es marketing en las redes sociales O sea es todo el marketing Y el SEO Que ahora mismo me parece súper importante Para todo Porque ahora realmente La vida la monotoriza Internet Y las redes sociales El profesor es Jason Que me ahogo leche El profesor es Jason McDonald Que yo no le conocía Pero es una persona súper 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 importante En el mundo del SEO Y de internet Y de la búsqueda en Google Así que estoy súper contenta Vale y esta es la demostración De que he aprendido algo de inglés Aunque bueno No es nada del otro mundo Pero Me muero de vergüenza Bueno da igual Tengo que leerla porque no me la sé ¿Vale? Venga Mi nombre es 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 mi I'm feeling UnTouchable I'm feeling UnTouchable I'm feeling UnTouchable no 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 no! Untouchable I'm touchable, I'm touchable I'm feeling I'm touchable, I'm touchable I'm touchable, I'm touchable I'm touchable, I'm touchable No, 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 no Perdonad este... Perdonad este momento tan lamentable Así soy yo Complicada y decidida Por ti me siento viva Y hasta aquí mi progresión, como veis Es que no ha cambiado mucho A lo mejor hago la actualización De mi vida en San Francisco Cada dos o tres meses, porque realmente El mes que viene, ¿qué os voy a decir? Pues prácticamente lo mismo que ahora, no voy a cantar Porque como habéis visto Ha sido bastante lamentable Y no voy a hacer el ridículo Cada mes, yo creo que Con una vez a cada tres o cuatro meses Es suficiente Os mando muchísimos besos, os dejo todas mis redes sociales En la cajita de información Y que ya sabéis que os I love you Y nos vemos en el siguiente vídeo Mua I'm feeling untouchable 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 I'm feeling untouchable